A ver, a ver, la siguiente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el bolso que lleva! Te digo yo que tenían que tener unos músculos, porque no sabes lo que es importante. Pero, por favor, ahora lo digo en serio. ¿Dónde vas con eso? ¿Dónde vas con eso? Sí, fíjate que este hombre que veis en pantalla es lo que utilizaba y que sacaba. Para dormir tenía eso para irse a ver. Siguiente foto, siguiente foto.